...sí funcionaba hasta las seis y media de la tarde, pero era consecuente, desde las ocho de la mañana hasta las seis y media un sopleteo de carros, no había tranquilidad. Correcto. Y en las mañanas, domingos y feriados. Muy bien. Justamente respecto a esta falta de educación en la convivencia, porque es un poco no saber convivir, ¿no? En sociedad es lo que la película Noise de Henry Bean trata y lo que hemos tratado con el programa. Justamente ayer la has visto. Y Fonchi también. Y Fonchi, precisamente, Alfonso Díaz Clat, nuestro siempre amigo, asesor psicológico, está con nosotros ya en el programa desde Arequipa. Bienvenido, Fonchi, al programa. Sandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial al señor Juan Carlos Rivera. Quiero felicitarlo por la valentía que ha tenido de hacer esta denuncia. Creo que es la manera en que vamos a empezar a cambiar las cosas en este país. Lamentablemente, bueno, él ha sufrido una agresión y es lo que menos quisiéramos, pero a veces se tiene que sufrir este tipo de cosas para que la gente reaccione y empiece a darse cuenta que esto de los ruidos molestos es un problema real y algo se tiene que hacer al respecto, ¿no? Sí. Fonchi, ¿qué es lo que pasa con la sociedad? Estamos enfermos, esto es una pandemia psiquiátrica o psicológica en la que no podemos convivir unos con otros. Y justo te digo porque el otro día, y un poco viene colación a esto, me daba cuenta, no sé si en Arequipa también donde estás, que han comenzado una construcción tremenda y hasta desproporcionada de edificios donde vive mucha gente de diferentes culturas metidos en un solo ambiente, en un solo lugar, muy cerca unos de otros y cada quien tiene sus propias costumbres y pues pareciera que prevalece el más fuerte, la ley del más fuerte como en la prehistoria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es la suma de muchos aspectos, Sandro. Por un lado, efectivamente, lo que tú dices es cierto. Estamos viviendo una tendencia hacia la deshumanización y la impersonalización. Cada vez somos menos, tenemos menos intimidad y cada vez nos preocupan menos los problemas de los demás. Efectivamente, en Arequipa, a pesar de que es un lugar altamente telúrico, se está dando el boom de las construcciones, ¿no? Y efectivamente, lo que tú comentas es cierto. Hay una proliferación de edificios y la convivencia en estos lugares es bastante complicada, bastante difícil. Sin embargo, la explicación que yo puedo darle a todo esto y un poco lo que acabamos de ver con el señor Juan Carlos Rivera y todo lo que ha tenido que pasar, lamentablemente, es definitivamente una exacerbación de la situación psicológica social, ¿no? En la actualidad, Sandro, y esto lo hemos conversado a raíz de NOIS, la película y a raíz de diferentes noticias que hemos comentado en episodios diferentes, el mundo ha llegado a tener una tendencia hacia la autodestrucción. Estamos viendo la situación que vive nuestro medio ambiente, cómo el calentamiento global está haciendo que desaparezcan nevados, que hayan grandes problemas. Hay definitivamente hipótesis que dicen que no, que no hay ningún calentamiento. Sin embargo, acá en Arequipa estamos viendo, y creo en todo el Perú y en todo el mundo, indicadores de que algo está sucediendo con la naturaleza. Y si nosotros vemos cualquier capital, Sandro, del primer mundo, llámese Nueva York, Londres, París, Hong Kong, etc., vamos a ver estos ejemplos cada vez más constantes de lo que le ha pasado al señor Rivera. Gente que golpea a otros, que reacciona de una manera exagerada ante una situación que tiene, además, toda la razón el señor Rivera de denunciar, porque lamentablemente el precio de ser un país desarrollado es eso, es que la gente cada vez está más estresada, tiene menos tiempo para sí mismo, son muy pocas las personas, Sandro, que son felices, realmente felices en su trabajo, que se realizan como seres humanos al contrario. Y yo creo que el Perú está empezando a vivir esta realidad muy, muy alejada todavía de llegar a ser un país del primer mundo, pero nos dirigimos a eso. Estamos empezando a tener una economía más estable, hemos abierto nuestras fronteras a otros países, estamos teniendo más exportación. Entonces, todos estos hechos nos están llevando a que el ser humano cada vez le importe menos el otro y empiece a buscar autodestruirse de manera inconsciente, ¿no? Entonces yo creo que esto... Perdóname, Fonchi, tengo alguna noticia del último momento que está publicado en el website Justo Medio, donde dice ese señor Sandro Espinosa Flores es un miembro de la Policía Nacional en situación de disponibilidad y tiene también una empresa de seguridad y con esto demuestra cómo trabaja de forma matonesca. Ojo con ese individuo. Dios mío, o sea, que si estamos hablando que este hombre es policía, ¿qué tipo de seguridad podemos tener? O sea, eso es ya el pandemonium. Por supuesto. O sea, ¿cómo puedo confiar en la policía? La policía al contrario debería haber venido ahí a ayudar, a proteger, no a atacar o a matar. O sea, ese es un contrasentido, pues, descomunal. Claro. Si es que fue el acierto de esta noticia que estoy leyendo acá, que acabo de ver. Claro. Hemos llegado a una situación en que el fin justifica a los medios, Sandro. Este, ya nuestras autoridades han dejado de servir al país para servirse ellos del país, ¿no? Y es lamentable lo que acabas de leer, este, confirma las sospechas de las que estaban hablando justo antes de mi intervención, ¿no? Sí. Ahora, estoy leyendo aquí también el mismo medio, JustoMedio.com, dice, los vecinos del señor Juan Carlos Rivera lo describieron como un hombre conflictivo, que, entre comillas, busca problemas con todo el mundo y que, inclusive, lo conocen como loco. Bueno, entonces, quiero saber qué es lo que opina el señor Juan Carlos Rivera aquí presente. ¿Usted es un loco, señor Rivera? Un hombre conflictivo. No lo soy. Soy una persona muy pacífica, muy tranquila. Demasiado tranquila para este tipo de cosas, más bien. Más, la investigación de este medio de prensa, pienso que debería haber sido un poco más directo y ir a encuestar o a preguntar sobre mi persona a los vecinos. Y no preguntarle al que vende en la calle o al que cuida autos en la calle o al que tiene su cantinita al costado y después del almuerzo solo se dedica a vender trago. Entonces, yo, como presidente de Junta Vecinal, he intervenido varias veces y anteriormente más como vecino Y usted ha sido elegido por los vecinos, ¿no? Por las elecciones de vecinos. Y no son... y la Junta Vecinal que presido no son esas dos cuadras solamente. Son desde 28 de julio hasta Cuba y de Salaverria Arenales. O sea, son varias manzanas en las cuales tengo que trabajar. ¿Y cómo empezar a trabajar si no mejoro mi propio barrio? ¿Qué puedo hacer por la siguiente cuadra si mi cuadra es un pandemonio? O sea, ¿qué es lo que uno debe hacer? Quedarse tranquilo y someterse. Bueno, yo le preguntaría solamente a este señor que me ha agredido porque yo no le puedo decir loco, no le puedo decir absolutamente nada. La gente lo verá y la gente o las autoridades dirán qué personalidad o qué persona es. Yo le preguntaría a este señor cuando llega a su casa si no le gusta descansar, echarse a su cama, escuchar música baja, descansar en su hogar, en la paz de su hogar. Capaz no le gusta. O tal vez vive dentro de una discoteca. Y por eso tiene ese mal genio y ese trato tan despectivo y tan secuaz con las personas. Porque yo no entiendo a una persona que escuche música clásica, que escuche música bajita, que haya sido educado en un nivel superior de universidad bueno y tratarse a golpes o a patadas o a puñetes con otra persona. Ojo, lo que se ha leído ahí en el... Es un comentario ahí en internet sobre que es policía. Yo me he dado el trabajito de investigar y el señor hasta el año pasado ha sido capitán de la policía. No sé si sigue... Ah, ya, ¿es verdad eso? Si es verdad, es verdad. En este momento no sé si estará en retiro, pero está el señor... Ha sido policía. Ahora habría que la institución, inspectoría de la policía, vea el caso de este señor y se pronuncie si es o no es policía. Porque ya tiene varios problemas con otras personas, según he escuchado por ahí. Incluso con un militar del ejército, donde él le pide una indemnización de 100 mil soles por una falsa calumnia. Bueno, este señor parece que... Vamos a hacer una recapitulación. No solamente, ojo, no solamente es concesionario de lavadero y llantas en esa estación, es en varias estaciones de Repsol. Solamente Repsol lo ha retirado de esa. En las otras sigue igual. Y el señor huye en una camioneta de security policy, donde él es un gerente, un propietario, no lo sé. Porque siempre está en esas camionetas. Y ese señor viene a lavarlas, siempre en grupo. Son muchas camionetas. Es una empresa de seguridad muy grande, donde en su mismo portal se ve contratando a muchos policías. Entonces, él mismo en una página pone su asesoría policial. Y su teléfono... Y su teléfono, Nextel y todo lo demás. Entonces estamos viendo ahí una colusión por parte de la autoridad para hacer lo que le da la gana. Vive en los olivos, por lo que veo. Encima tiene la conexión de la policía, la está utilizando para su negocio. Correcto. Franchi, ese asunto de gozar del poder para avasallar, para aplastar a los demás, ¿es una patología? Bueno... De sentir, tener el arma, pues el fierro acá, y con eso yo te someto, y con eso te hago bajar la cabeza y hacer lo que yo quiera. Sí, sí, lamentablemente en países más adelantados que el nuestro, así como soy crítico de muchos de ellos por la situación que se vive, hay que también mencionar que tienen mucho más cuidado al momento de evaluar a sus autoridades, ¿no? Allá en otros países, para ingresar tú a una fuerza militar o policial, tienes que pasar por exámenes psicológicos bastante, bastante delicados, fuertes, que evidencian si es que tienes algún problema de tipo emocional o de personalidad, y que podrían llevarte a cometer crímenes o errores o transgredir la ley para tu propio beneficio, abusando de esa autoridad. Entonces, yo creo que acá en el país, si es que se hacen este tipo de evaluaciones, porque no me consta, no las hacen bien, y me parece que eso es algo necesario. Lo que este sujeto, excapitán de la policía, o capitán aún, no lo sabemos, debe tener es un grave problema de personalidad, que, bueno, lo ha llevado a reaccionar de esta manera con el señor Rivera, y yo creo que las autoridades deben tomar cartas en el asunto de inmediato. Y veo, Fonche, que al caballero este le gusta retratarse en Internet, en diferentes páginas como Sónico, Facebook, etc., con el rostro, con el seño fruncido, y el celular en la mano, y el arma también, como demostrando poder. O sea, a él le gusta eso. Y el porte militar y todo eso, ¿no? Claro, lo he visto en el video. Debe ser una persona con una autoestima muy baja y con graves problemas de seguridad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explícame. Una persona, Sandro, como el señor Rivera, o como tú, o como yo, que recibimos, digamos, cierta responsabilidad ante nuestros vecinos, como presidente de la Junta Vecinal, o que tenemos cierta autoridad, imagínate que fuéramos militares o policías, y hemos crecido en un hogar adecuado, somos personas pacíficas, hemos tenido una buena educación, pero por sobre todo hemos tenido el cariño de nuestros padres, el buen trato de parte de ellos. no vamos a abusar de esta autoridad para obtener un beneficio propio. Sin embargo, personas que han tenido problemas de índole emocional, como maltrato de parte de sus padres, o de repente vienen de un hogar destruido, o disuelto por divorcios, o por infidelidades, qué sé yo, por lo general utilizan esto para sentirse mejor. Esto que tú comentas, de lo que has encontrado en Facebook, en Sonic, demuestra que es una persona que necesita de cosas externas para sentirse más seguro, para sentirse mejor, ¿no? Y eso sucede muchas veces. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las noticias, Sandro, que efectivos policiales se han pasado detrás, se han agarrado balazos a las personas que estaban en el bar? Así es. ¿No? Esto no puede suceder. ¿Por qué es que no se ven estas cosas en otros países? Porque hay mucho más cuidado al momento de escoger a nuestras autoridades, de darles una placa policial. Ahí pasan por un riguroso examen psicológico, psiquiátrico, y tienen una es más, tienen constantemente asesoría psicológica y psiquiátrica en sus propios centros laborales. Entonces, yo creo que eso en el país está faltando, y el día que se logre tener esto, vamos a tener menos casos como el de señor Rivera, y las cosas van a empezar a cambiar, ¿no? Arturo va a hacer una pregunta y Ana Rosa también. Fonchi, y acá el señor Rivera nos dice que esto ya viene desde hace mucho tiempo, ya ha denunciado en el 2009, que viene registrando ruidos molestos en su vivienda, ¿no? Afuera de su vivienda. Afuera de su vivienda, ¿no? O sea, a nadie nos gustaría que nos hagan ruidos a cualquier momento del día, ¿no? Por parte de cualquier persona. Además, la municipalidad es la que ha estado brindando permisos a estas personas, que no solo es este negocio, también ha dicho el club Long Tennis, que también está generando ruidos molestos, y es la municipalidad la que les ha dado permiso para eso. Ana Rosa. Sí. Fonchi, ¿qué tal? Estamos frente a una situación que lamentablemente no va a cambiar de un día para otro, pero que cada día es más frecuente. Todos los días vemos casos no solamente como el señor Rivera, sino en una avenida simplemente, cuando vemos las alarmas de los carros sonando frente a un restaurante y alguien está tratando de cenar con tranquilidad o conversar, o quizás cerrar un negocio y tiene la alarma del carro en la cabeza. Como el novio. Por ejemplo, o fiestas, en fin, un montón de estas situaciones, en las cuales los dueños en algunos casos no necesariamente tampoco son policías, pero la reacción es la misma, es una reacción egoísta y sobre todo agresiva, y la persona que denuncia realmente corre un gran riesgo, mucho peligro, porque no sabe con qué represalias va a salir la otra parte. En todo caso, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Qué manera debemos reaccionar o manejar la situación? En el caso del señor Rivera, ha sido, como tú bien dices, muy valiente al hacer la denuncia y seguir y todo lo demás, pero ¿qué es lo que debe hacer el común de la gente aparte de hacer la denuncia? ¿Cómo reaccionar frente a estas personas agresivas cuando se nos presentan, frente a frente, a tratar de atacarnos? Bueno, es una pregunta interesante, señora Rosa. Yo creo que lo primero que debemos hacer como ciudadanos, frente a una persona, como dijo la anterior persona que hizo la intervención, esto no viene de hace poco, ya desde hace muchos años, el señor Rivera viene presentando este tipo de denuncias, una persona o un vecino que ve a una persona en el barrio que es altamente violenta o que no puede controlarse, debe tener mucho cuidado para al momento de hacer estas denuncias, porque está bien, nosotros ahorita estamos, y yo lo he hecho, estamos felicitando al señor Rivera por la valentía que he tenido, pero yo ahora también estoy pensando que por lo que está leyendo Sandro, de este capitán, todavía el señor Rivera tiene que tener cuidado, porque podrían haber represalias más graves, ¿no? Ojo que en este país la impunidad hace gala constantemente de que no hay un castigo real para los amigos de los policías, ¿no? Basta bajar un poco de dinero para que te dejen ir si es que te has pasado de tragos, o si tienes un tío capitán o en algún puesto de la policía, vas a tener menos problemas, ¿no? Entonces, eso yo mismo lo he vivido hoy, Fonchi, también, esa manía que tiene esa gentecilla de agarrar ya a la comisaría y sabiendo que está en falta, viene, ¡ah, ya! ¡Aló! ¡Coronel tal! ¡O general tal! ¡Que no sé qué! ¡Que no sé qué! ¡Yo voy a hablar con el general! ¡O voy a hablar con el capitán! Y se acabó, o sea, ¿y uno qué? ¿Dónde está el derecho de uno, ¿no? Y esto que le dicen al señor Loco, a mí me lo han dicho también, recuerdo, en un proceso legal realmente bochornoso, escandaloso, inmoral de parte del juzgado de paz letrado de Barranco Miraflores del año 2009, donde dijeron, bueno, ok, está probado que la salud suya y su familia está afectada y dañada por el ruido molesto de la alarma de vehículo de la agresora, pero prevalece el derecho de esa señora a hacer el ruido de alarma que considera pertinente en aras de proteger a su vehículo. O sea, ¿qué es esto, y la mujer que decía todo el mundo, nadie lo quiere, todo el mundo lo odia a este señor por mí? ¿Qué es eso? ¿Quién ha hecho una encuesta, ha hecho una evaluación, tiene grabaciones? ¿Con qué evidencia lo dice? O sea, es muy fácil decir, yo también puedo decir todo el mundo en el país a mí me adora, me ama, me idolatra, o puedo decir lo contrario, pero ¿con qué evidencia? Y estas son cosas que a priori la pútrida policía que tenemos y su sistema administrativo ni qué decir, pues muchas veces las toma como valedera, como ciertas, sin siquiera poder evaluarlas y las anota y las considera ya como hechos. Así es, y debería partir de nuestro sistema judicial que está igual de corrupto y es igual de ineficiente el preguntarle a esta señorita lo que tú preguntas, ¿no, señor? Que usted es psicólogo para evaluar y decir que esta familia es rechazada por las demás personas, que el señor para hoy tiene algún problema psiquiátrico, eso no puede ser aceptado en un juicio, no puede ser aceptado ni siquiera, y es más, ella debería de retractarse y pedir disculpas en ese momento porque está a levantar una falsa galumnia, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, Sandro, me parece muy importante, yo creo que el país empieza a despertar y a empezar y empieza a tener mayor, a buscar más, a hacer repalder más sus derechos, pero tenemos que tener cuidado porque lamentablemente hay autoridades que son realmente, que no están preparadas para tener un arma y como es el caso de este capitán, y ante una denuncia podríamos, ahora solo hemos tenido golpes, pero en esta sociedad, Sandro, podrían, así como lo metieron al señor Rivera y se ve en el video, lo empujan hacia al lado de la tienda, no sé a dónde lo han metido y para golpearlo, así han podido meterlo a un vehículo, llevárselo a un lugar descampado, meterle una bala y dejarlo ahí y nunca se hubiera descubierto quién fue. Y se acabó. Entonces no esperemos a que sucedan este tipo de cosas para reaccionar, yo creo que el gobierno se jacta constantemente de que está haciendo un cambio en el país, bueno, si realmente quiere hacer un cambio, así como están evaluando los profesores, caramba, evaluemos psicológicamente a nuestras policías y veamos quiénes están en la capacidad de portar un arma, de tener un cargo como el que tiene este señor y protejamos a nuestros ciudadanos, ¿no? Correcto. Señor Rivera, dígame. Bueno, comentarte algo que sucede también aparte del grifo, fíjate, al frente del grifo en la cuadra ya eso es Jesús María, pero de Arenales al frente nada más la vereda es Lima. Para el lado izquierdo de mi casa tengo un tragamonedas que cualquier día de la semana o fin de semana el tragamonedas a partir de las 10 de la noche es una peña con animador con animador a toda edad hasta las 3 de la mañana que más se escucha el animador que lo que habla que lo que hay gente que baila con la bulla todo volumen y la semana pasada han inaugurado un pub frente al al grifo también donde ya dos vecesitas quizá con media a media caña pero igual de bulla o sea hay un hotel al costado hay gente que vive yo no entiendo la gente cómo puede vivir así o se han acostumbrado se han acostumbrado a esta este ambiente basura y ya no dicen nada yo reclamo pero gran parte ahora estoy trabajando con el municipio gran parte de esto la tienen los municipios y las autoridades porque ya está legislado ya se sabe que es una falta que se le puede cerrar el negocio incluso fíjate el grifo tenía un acápite en su licencia donde decía si vecinos no están conformes o esto es un fastidio el municipio cerrará el negocio no necesariamente tiene que venir y estar haciendo una bulla extrema si no hay conformidad de parte de los vecinos o un vecino no está conforme con lo que está haciendo este señor se le retira la licencia entonces si hay las leyes hay las normas porque las autoridades no hacen nada en Lima por ejemplo pasa en vez de pasar yo los tengo filmados en vez de pasar el patrullero y decirle al señor del tragamonedas baje usted el volumen entra saludan se dan un abrazo casi se dan un beso salen que bacán y se acabó no van a cuidarlos todavía bueno no lo sé supongo porque no no puedo entrar hasta donde ellos llegan pero no pues no hay una voluntad de ser cómplice de este tipo de cosas no el municipio tantos años señor tres años y bueno están más preocupados en tratar la drogadicción y la delincuencia que prácticamente en Jesús María para el distrito que es no hay y si la hay es muy pobre es muy pobre a comparación de otros distritos que tienen mayor grado de delincuencia o de ese tipo de 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 males señor Rivera usted vio la película Noise que la facilitamos si 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 ahí precisamente el personaje como que trata de hacer algo contra los ruidos molestos que aparentemente a la mayor parte de la gente no le molestaba un rectificador venía a ser claro un rectifier así es ahora frente a esa situación como ve usted que se puede hacer algo frente a esas cosas porque caramba o se somete o actúa bueno y bueno y estamos aquí en el programa para actuar actuar con todo lo que sea necesario esto sería muy simple para parar esto si es que una cantidad mínima creo de gente empieza a tomar conciencia de lo que está pasando hace 30 años se empezó a hablar de lo que está sucediendo en nuestro medio ambiente ya se venía y ahora como estamos esperemos 30 años más con esta bulla ca cósmica ¿no? y que va a venir después que si estamos todavía para contarlo claro o sea yo creo que así que está estudiado por científicos como una planta crece bien sin bulla con una naturaleza tranquila si una planta se deteriora con gritos y con bulla imagínense el ser humano que es lo que hace y no se da cuenta usted nos contaba una idea muy interesante que usted me decía precisamente la gente humilde o gente de gónodos que es un de más delincuencia y viven pues con el reggaetón viven con las alarmas con los gritos con las discusiones hasta desde recién nacidos y así van creciendo y que ese es precisamente el foco de los problemas sociales que desarrollan posteriormente Fonchi ¿a ti qué te parece eso? creo que hay una correlación bastante alta como bien dice el señor Rivera los estudios científicos demuestran que las plantas crecen mucho más sanas y más hermosas con música tranquila y con un ambiente adecuado yo no sé si recuerda Sandro comentaba una experiencia personal cuando hablamos del tema de la conformidad de la gente cuando yo vivía en Lima vivía muy cerca al aeropuerto tú conoces mi casa me acuerdo me acuerdo que lo comentaste en un episodio pero cuéntalo nuevamente así es ¿qué sucede? mi hermano menor nació casi al mismo al mismo tiempo que una prima que vivía en Surco ¿no? entonces un día fueron a visitar a mi casa mis tíos llevaron a la bebe y echamos en la misma cama a mi hermanito de días de nacido con mi prima ¿no? pasó un avión mi hermano seguía durmiendo plácidamente y mi prima rompió en llanto y se despertó inmediatamente eso demuestra que el ser humano es un animal de costumbres ¿no? se va adecuando al entorno y hay entornos como bien dice el señor Rivera entornos positivos y hay entornos negativos como lo que tú mencionas Sandro de los conos ¿no? en donde la música es más estriente en donde la gente habla con con decibeles mayores y hay que evitar que lleguemos a acostumbrarnos a cosas negativas acostumbrémonos a cosas positivas como por ejemplo lo que ha hecho el señor Rivera ¿no? denunciar las cosas que no nos parecen correctas tener la 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 valentía de 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 repente a veces ganarnos problemas pero y ser impopulares pero hacer prevalecer nuestros derechos pero fíjate si el señor Rivera no hubiera hecho nada ni siquiera lo hubiéramos conocido efectivamente por eso yo creo que y empecé mi intervención felicitándolo yo creo que esto Sandro y gracias al programa que tú tienes y a los panelistas que te acompañan yo creo que esto va a empezar a tener más eco y mañana habrá otro caso de esto si pasa otro y la gente empezará a darse cuenta que estamos viviendo un cambio hacia poder decir nuestras verdades y poder manifestar lo que nos está molestando como Innois precisamente que en la parte final uno dice oye yo también y esto y esto y esto y acá todo el mundo comienza a hablar exactamente yo creo que la película no es es una eh se ha adelantado a su tiempo esto está empezando a suceder y va a seguir sucediendo Sandro así como a veces se copian las cosas malas también la gente copia cosas buenas y yo creo que es importante empezar a a hacer más ruido de este tipo de situaciones ¿no? bien muchas gracias Fonchi por tu intervención siempre acertada como cada semana el correo electrónico donde te pueden contactar encantado Sandro adk-811 arroba yahoo.es y agradecerte nuevamente Sandro a ti y al señor Rivera que nos acompaña el día de hoy este por darle prestancia a este tema y agradecerle el ejemplo que estaba dando a nuestra sociedad excelente muchas gracias Fonchi a ti bien Fonchi desde el equipa como cada semana con sus interesantes comentarios si Ana Rosa vamos a regresar con el señor Rivera con algo más todavía de eso después de una pequeña pausa extremos episodio número 128 en Sol frecuencia primera radio televisión e internet para nuestros escuchas nos están sintonizando ya sea en el estreno en el programa o en sus repeticiones durante la semana o también vía podcast o también vía ebooks o también vía nuestro grupo en Facebook muy bien señor Rivera que sigue con nosotros que tentativas de solución frente a todo esto que ocurrió este asunto que realmente por cierto es sorprendente que todavía ni siquiera se haya detenido a estos caballeros no sabemos si están en Lima en el Perú o ya se fueron o siguen ahí o peor todavía siguen ejercicio de la función policial no lo sabemos está ahí el número celular inclusive de ese señor no sé si lo han llamado usted lo ha llamado o algún colega lo ha llamado absolutamente nadie Sandro más me han brindado su apoyo de la municipalidad en ese momento que problema pero yo estoy haciendo con mi abogado con el estudio que ve mi caso estamos haciendo la denuncia correspondiente porque no hay cuestión de que yo denuncio sino más porque si o sea se tiene que presentar una denuncia bien hecha porque a estas personas se les tiene que sancionar de alguna forma y no hay que sea capitán ni teniente ni coronel ni general aunque ellos dicen que ya se retiraron del lugar no Repsol los ha retirado bueno pero ya no están ya no van a molestarle nunca más esperemos que no porque si no nuevamente salgo al frente a protestar o sea que usted ya o sea a mí a mí cerrado el caso no 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 porque ya no le van a molestar bueno yo creo que Repsol debería haberme dado alguna disculpa como lo hicieron anteriormente ya fíjese anteriormente porque el señor fue a mi casa a insultarme Repsol mandó a un señor muy caballero este señor Becerra y me me dio las disculpas correspondientes y que iba a tomar las medidas correctivas necesarias y quien quien le paga los gastos de salud que usted está bueno acarreando su cámara de 500 dólares mil dólares cuesta la cámara mil dólares acá tengo la fortuna 960 dólares correcto entonces este no sé la verdad que es muy fácil decir bueno y este señor no trabaja con nosotros cuando hay algo muy obvio que lo ha visto todo el país y hasta en el extranjero porque me han llamado al extranjero preocupándose viéndome lo que ha pasado entonces cómo es posible que las autoridades o sea los altos cargos de Repsol no hayan dicho hasta ahora esta boca es mía mañana es una semana de lo que ha pasado sí y con decir el señor se va suficiente o sea claro no tienen la responsabilidad porque ellos no tienen responsabilidad de los actos que ha cometido el señor pero es un concesionario de ellos y es un concesionario que estaba haciendo bulla fastidiando al vecindario a mí en particular porque mi casa recibía toda la bulla y la administradora que estaba en el grifo mujer nunca hizo absolutamente nada ni siquiera me recibía señor olvidémonos del tema de la bulla el hecho es que a usted lo han agredido por eso y eso se llama delito con mayor razón debieron si por decirme barbaridad en mi casa este señor Repsol mandó un caballero para que me pida disculpas imagínense esta vez que me han pegado ya ya no pasó nada robado y robado asaltado robado sin ser abogado yo diría acá que han estado torturándole psicológicamente con esas dicen que hay una alarma inclusive hay una alarma que tiene el grifo que es propia del grifo y no sé para qué la usan porque el grifo lo han asaltado varias veces atrás años atrás no ahora último y la alarma no sirve para nada es más este señor desde que está en el lavadero de carros y como tiene una empresa de seguridad ya hay un policía cuidando el grifo con su moto correcto o sea debe ser un tipo de canje alguna amistad pero el hecho es que todos esos ruidos de esos equipos de lavadero de vehículos inflados llantas en fin han estado torturándole a usted y usted ha pedido que lo dejen de hacer también le han puesto ruidos con música a toda hora a todo volumen los mismos grifos cuando no eran los autos que estaban con la puerta abierta secándola con el ruido ellos tenían su propia radio tortura sonora han estado injuriándole en muchas oportunidades bajaba amablemente y le decía hijo puedes bajar hijo puedes bajar el volumen porque soy una persona de 52 años los que trabajan ahí son chicos de 22 años y lo injuriaban usted si me decía me miraban con una cara de delincuente eres el único que joroba o sea como dice el señor Fonchi que esperamos que nuestra sociedad viva en una generación de bulla de ruido nacimiento de asesinos violadores y todo ese tipo de cosas porque esto es todo aparte de los valores que uno da en su casa los padres la educación la familia uno tiene que también tener bien en claro que los ruidos afectan a la persona y le cambian el estado de ánimo lo vuelven más tranquilo o más agresivo eso es clarísimo las autoridades que esperan para tomar cartas en el asunto que exista lo que pasa ahora con el calentamiento global que hayan más asesinatos que hayan más violaciones ustedes se acuerdan hace 20 años que habían tantas violaciones como hay ahora no había un violador cada mes ahora hay un violador cada día y violador inclusive de menores de bebito a sus propios hijos a sus propios hijos a su propia familia entonces de que estamos hablando de la sociedad que se está pudriendo cada día más con este tipo de cosas son pequeñas que se pueden corregir desde pequeños pero no se están haciendo hay un cúmulo de delitos que se habrían cometido se han cometido contra usted señor Rivera y que están algunos de ellos pues probados entonces frente a esta evidencia pues que está esperando la fiscalía Dios mío no lo sé hoy día hoy día me citaron domingo a una a la comisaría a la comisaría para que tomen mi manifestación pues no ya yo he presentado ya yo he presentado ante la policía mi qué mi cómo se llama mi denuncia el mismo día que fui agredido realmente porque pasé médico legista y todo lo demás yo tuve personalmente la ocasión de acompañarlo me pareció realmente ridícula la forma cómo trabaja la policía nacional en el Perú en una hoja escrita parecida por un niño de kindergarten escrita casi ilegible y eso había que fotocopiar y luego de haber pagado usted un derecho en el Banco de la Nación además tuvo que pagarle un nuevo sol por una fotocopia que vale 10 céntimos así es fotocopia de una hoja ilegible eso es inaceptable inaceptable y encima de eso que lo han citado a usted lo han citado por escrito me han citado por escrito para hoy día a las 11 de la mañana estuve 5 minutos para las 11 de la mañana listo ahí con el técnico Lu y la fiscal nunca se hizo presente y me salen diciendo yo pedí que estuviera la fiscal presente es que tiene que ser presente y no dicen que no que ese tipo de cosas no es necesario que esté presente porque yo no soy el agresor es que esa es una ya mala costumbre muy mala costumbre entonces yo he pedido que el día martes se me cite para que tome manifestación y la firme en ese momento inclusive para poder hacer la denuncia correspondiente al ministerio público yo tengo que tener la 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 denuncia en la policía bien dada con la fiscal presente o sea que esta mañana la situación fue prácticamente en vano en vano en vano o sea yo puedo decir cualquier cosa pero no 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 es válida porque no está el fiscal presente y es es mi derecho que esté el fiscal presente para escuchar lo que estoy diciendo y las pruebas por ejemplo esa grabación ya se han presentado como pruebas claro yo las tengo las tengo en varios sitios incluso ni siquiera no la tengo yo porque la tiene está en públicas en un montón de portales el comercio canal 4 centroamérica entonces RPP bueno lo han pegado en todas partes y hay conciencia de todo esto que ha sucedido ¿cuál es el argumento en todo caso para no proceder? o sea ¿por qué es la demora? se supone que ya deberían de con esas pruebas ir y detenernos la principal demora me parece que es que la policía tiene mucho recargo así como dicen los jueces tienen mucho recargo de procesos entonces y las herramientas poco modernas para trabajar o sea es en cola de espera en pocas palabras así es yo hoy día hace tiempo no entraba a una comisaría veo computadoras 211 parece entonces este con ese tipo de herramientas pues yo creo que la policía no puede trabajar porque como me decían si han un amigo si el ministerio del interior destinó 36 mil soles para mejorar perdóneme señor Rivera estamos en contacto con el ministerio público en este momento con la fiscalía para que nos aclare qué es lo que está pasando por qué no han atendido su denuncia aló buenas tardes buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? la doctora Reyes doctora Reyes ¿cómo le va? le saluda Sandra Parodi periodista director de solo frecuencia primera radio vea doctora le molestamos por lo siguiente hay un caso del señor Juan Carlos Rivera que ha salido en varios medios de televisión en fin en periódicos que el día 14 fue agredido brutalmente por dos sujetos y ha sido grabado en video en fin y también le asaltaron con mano armada en fin y de ese asunto ha sido citado en repetidas ocasiones a la comisaría de Jesús María y no ha podido presentar su denuncia porque no ha estado presente un miembro del ministerio público y en forma incorrecta le están indicando a la comisaría que no es necesaria la presencia de un miembro del ministerio público por favor quisiéramos que nos aclare ese particular porque el señor está acá con nosotros dice que el señor ya debe de haber puesto su denuncia y le deben de haber citado para tomar su declaración exactamente lo que pasa es que no necesariamente para la toma de la declaración del agraviado se necesita la presencia del ministerio público porque se entiende que lo que se va a hacer es recibir la versión que él tiene respecto de los hechos correcto la presencia del ministerio público es indispensable para los detenidos o para los imputados o sea para quienes se le atribuye una responsabilidad penal ello no exime obviamente a que cuando haya facilidades y haya disponibilidad de fiscal se participen las declaraciones de los agraviados pero como repito no es una exigencia la norma no exige que eso sea así ahora lo que yo podría hacer en todo caso es coordinar para que el día de mañana a primera hora con participación del fiscal de la comisaría de Jesús María le tomen la declaración del agraviado sería interesante porque lo que nos parece realmente increíble es que dadas las evidencias que son bastante claras y filmicas y de audio en fin donde se aprecia por lo pronto amenaza mano armada se aprecia agresiones físicas el señor está con agresiones ha pasado ya el médico legista en las oficinas de ustedes del ministerio público este y además también el robo y asalto por dos sujetos que en estos momentos están libres uno de los cuales según nos estamos apreciando parecería ser miembro de las fuerzas policiales entonces nosotros nos parece increíble que ya a una semana porque eso ocurrió el día 14 de esos incidentes no se haya hecho absolutamente nada cuando el señor presentó la denuncia el mismo día no entiendo yo que las denuncias deben de ser transcritas de manera inmediata al ministerio público para que nosotros tomemos competencia y podamos participar ello no significa tampoco que el fiscal que esté adscrito ahí pueda hacer las coordinaciones y diligencias que sean necesarias correcto usted tiene el nombre del instructor de la comisaría me dice que es el técnico lu técnico lu de la comisaría de jesús maría me dice que el agraviado es juan carlos ribera el señor juan carlos ribera villanueva que está acá con nosotros perdón el periodista no yo soy periodista yo soy sandro parodi el denunciante y agraviado por supuesto agredido es el señor juan carlos ribera villanueva que está acá con nosotros que es presidente de la junta de cinales bueno en todo caso como le repito lo que se puede hacer es coordinar para que mañana a primera hora le tomen la declaración siempre y cuando repito este bueno la denuncia ya está en giro lo que ustedes quieren es que se le haga el seguimiento que corresponde entonces hay un fiscal todos los días ni siquiera le han tomado todavía su manifestación y ha pasado más de una semana bastante extraño si además que estos señores o sea lo que han hecho está aprobado con grabación en video que ha sido publicado en los medios o sea nos parece muy raro la lentitud que está ocurriendo al señor además le han cobrado además de la tasa que pagó en el Banco de la Nación y yo doy fe de eso porque yo mismo lo acompañé como periodista le han cobrado un nuevo sol en la comisaría por sacar una fotocopia habiendo ya pagado el derecho entonces hay situaciones un poco raras inicialmente el encargado dijo en mi presencia que no había ninguna denuncia sentada que no había nada y cuando al final a mucha insistencia mía y del caballero apareció en una fotocopia ilegible prácticamente de la denuncia que ha hecho porque estaba a mano a manuscrito una letra no entendible eso es lo único que nos ha dado pero aún no le han tomado la manifestación al señor señor voy a hacer las coordinaciones con la comisaría efectos de que le tomen la declaración mañana con participación del fiscal que esté escrito ahí hay un fiscal que trabaja de 8 a 2 de la tarde en la comisaría de Jesús María lo recomendable es que el agraviado concurra el día de mañana y pueda también decirle lo mismo que usted me está transmitiendo le pueda decir al fiscal que está allá para que el controle con mayor inmediación ¿cómo lo puede ubicar a este caballero? no, es que él tiene que trabajar ahí mañana el señor ha ido ahí hoy día me han no, es que el fiscal solamente trabaja de lunes a sábado no trabaja el día domingo correcto si ha ido hoy día obviamente no lo he encontrado hoy día no laboran los fiscales ¿cómo está usted? buenas tardes trabajan de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde ese es el horario que ellos tienen señorita fiscal buenas tardes le habla Juan Carlos Rivera yo he estado presente porque me habían citado a las 11 de la mañana no estaba muy no sabía muy bien si tenía yo sé por estudios que prefiero que esté un fiscal presente por eso lo pedí entonces el señor técnico amable me dijo que me podría tomar la manifestación para el día martes pero usted me dice que vaya mañana mismo yo voy escúcheme señor lo que pasa es que yo entiendo que lo ha citado para el día martes en el entendido de que mañana él está de franco entonces de repente va a ser imposible que mañana lo atiendan por esa circunstancia lo que yo podría hacer en todo caso si a usted ya le han programado para el día martes es garantizar que el día martes el fiscal adscrito participe en su declaración yo le voy a agradecer señorita porque vamos a comunicarnos ahorita con el suboficial y con el fiscal que está adscrito afecto de que así sea nos gustaría ¿a quién lo ha citado? me ha citado para la misma hora a las 11 para las 11 de la mañana del día martes y bueno yo ya estoy ya no para ir a esa hora bueno entonces el día martes a las 11 de la mañana voy a coordinar con el fiscal y con el suboficial que está a cargo de su investigación perdón para las 9 de la mañana me citaron ya ok y nos gustaría hacerles llegar el material filmico que tenemos acá bueno que está en los medios lo que pasa es que le voy a explicar cuando nosotros la fiscalía penal de turno solamente investiga hechos cuando cuando hay un detenido de por medio por lo demás lo que es exigencia a la policía es de que transcriban la denuncia y la remitan a la mesa de partes para que la deriven a un fiscal que se va a abocar del caso toda la información que ustedes tengan relacionada a este caso tendrían que derivarla al fiscal que ya suma competencia a partir de esa comunicación pero el caballero después de todo lo que ha hecho el denunciado va a seguir libre no va a haber una orden de detención en este caso señor cuando no hay flagrancia y se inicia una investigación a consecuencia de esa investigación es que se tienen que adoptar las medidas necesarias hay flagrancia porque ha sido grabado en video y es evidente bueno pero la flagrancia señor según lo establece la constitución solamente se ocurre cuando la persona es detenida inmediatamente de ocurrido el hecho cuando ha habido una autoridad que ya ha pasado una semana y bueno ya lamentablemente el tema de inmediación se ha perdido entonces por eso le digo como consecuencia de la investigación si encuentran elementos suficientes de cierto peligro procesal en algún momento la policía puede solicitar la detención preliminar a esta persona pero esa consecuencia de lo que se vaya avanzando durante la investigación perfecto en todo caso yo le voy a agradecer que ustedes colaboren con el personal policial si es que hay diligencias para visualizar lo coordinen también con el fiscal para que de una vez se haga y todo eso va a venir igual acá a la fiscalía para que un fiscal lo resuelva en un momento oportuno la idea es darle celeridad repito el tema de la declaración del agraviado no es necesario ni indispensable que esté el fiscal o sea el señor pudo haber prestado su declaración perfectamente el día de hoy para ir avanzando pero si él considera que su derecho va a ser mayor garantizado con la presencia de un fiscal bueno se hará lo posible por facilitar la diligencia señorita fiscal yo he avanzado con eso o sea el policía le dije mira tómame la manifestación la manifestación me la ha tomado mas no la firmé y solamente quedó para el día martes ir a personarme a esa hora y leerla nada más y firmarla porque ya está hecha ya está ya está escrita correcto señor pero ese no es el trámite correcto el trámite es que si ya se la tomaron usted la debió firmar leer y punto o sea el fiscal no va a ir simplemente a ferratear algo va a ir a tomársela de nuevo o sea un fiscal que participa en una declaración participa desde el inicio hasta el final no es que usted vaya lea y el fiscal también lee firma ese no es el trámite yo no sé quién le ha informado pero usted está equivocado en todo caso si usted quiere que se participe un fiscal va a tener que reproducirse totalmente en su integridad esa diligencia el día martes a las 9 de la mañana o lo puede presentar por escrito perfecto señorita bueno en todo caso usted considera que el policía ha hecho lo correcto usted está conforme con todo eso puede usted firmarla y eso también tiene validez plena no 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 yo lo que lo que lo que veía es que nosotros los ciudadanos a veces no sabemos nuestra situación yo nunca he tenido este tipo de problemas pero usted está como agraviado señor el tema es que usted está como agraviado usted fuera imputado es nuestra obligación participar en las declaraciones de los imputados porque tenemos una persecución que hacer tenemos que hacer cierto interrogatorio respecto a los agraviados los agraviados van a señalar toda su denuncia van a reproducir la información que tiene van a aportar algún medio probatorio pero digamos nosotros ministerio público no vamos a hacer un interrogatorio respecto a ustedes porque no se les está imputando absolutamente nada si usted quiere que vaya el fiscal simplemente va a ir a hacer una una que otra precisión respecto a lo que usted está manifestando en su denuncia correcto pero respecto a los denunciados sí porque nosotros tenemos que esclarecer el hecho y nuestro interrogatorio es digamos está más dirigido a ellos que a los agraviados lo que podría hacerse con participación suya es de repente la visualización de los videos que ustedes dicen tienen en su poder o que ha sido material filmado y en su caso podría ser también algún tipo de reconocimiento que se yo que podría hacerse durante el desarrollo de la investigación muy bien muchísimas gracias doctora por su participación y ha sido bastante interesante lo que nos ha comentado que va a ayudar mucho en este caso bueno en todo caso como repito se va a hacer las coordinaciones para que el señor pueda ir y tomar su declaración el día martes si es que lo considera o en todo caso si es que quieren avanzar con la investigación puedan hacerlo con las coordinaciones que hayan hecho con la policía colaboren con ellos para que esto de una vez se esclarezca y avance correcto muchas gracias ya hasta luego muy bien ha sido una representante de la fiscalía de turno que ha respondido de inmediato al programa extremos y así somos en extremos inmediatos y también bastante de responder a las situaciones que se presentan muy bien señor Rivera ha sido interesante tenerlo en el programa algo más que agregar respecto a toda esta situación no Sandro y esperamos seguir con más contacto hay mucho para hablar recién nuestra directiva de junta vecinal está empezando a trabajar y te diré que el principal problema de Jesús María siendo una persona que vivo 40 años en el distrito es la bulla es la bulla a comparación de tenemos el mejor distrito cuidado de lo que es este seguridad robos es uno de los distritos donde se está absorbiendo otros la calidad del serenaje o la calidad de la vigilia la calidad de la policía que cuida las calles hay poco robo muy poco muy poca queja en ese sentido lo normal creo hurtos de pirañitas y cosas así pero no hay secuestros no hay robos a mano armada no hay ese tipo de cosas como puede haber en otros distritos mas si Jesús María por ser un distrito ecológico y creo no equivocarme el tercero de Lima es por la cantidad de parques y sitios bonitos que tiene demasiada bulla y eso tenemos que cortarlo pero unidos las personas tenemos que estar unidas para ese tipo de cosas porque no podemos dejar que pisotean nuestros derechos de la tranquilidad y la paz en nuestros hogares yo te agradezco muchísimo esta invitación y bueno cuando quieras también estar acá contigo y cuente cuente con todos nosotros les agradezco a todos muy amable y menciona que tiene un restaurante donde se come bien rico eso es particular y la zona a la zona le tengo mucho cariño ahí está el robeño no no lugar donde no solamente se come rico sino que tiene unos ambientes muy bonitos y hacen un pavo relleno bueno me emocioné no no pero no y he estado varias veces por ahí y no no pensé que ocurría todas estas estas cosas claro porque a veces ese tipo de negocios este malogran mira un restaurante un buen hotel una buena bodega realzan pero si te ponen una bodega que a la noche empieza a vender licor y toda la gente se 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 que sale de las canchas de pulvito de grasa sintético de atrás como ahí atrás no venden en las canchitas no se vende licor afuera se la compran y los 12 que jugaron se meten sus chelitas afuera en la vereda porque en la pista pueden hacer lo que le da la gana y pasa el sereno y los ve tomando y ojo el sereno cuantas veces borracho trompeándose al frente porque no te los lleva si está borracho incluso manejando su carro no no mejor que no porque puede demandarme y denunciarme que me he robado algo de él después cuando ya ya le viene la serie entonces de que estamos hablando para que se crean cuando ya está ya se le pasó entonces de que estamos hablando que la autoridad la autoridad la autoridad no no tiene la norma no tiene la norma pero no la no la aplica claro además también tiene temor de que lo denuncie como dice que lo denuncia él como está borracho se le pueden perder las cosas y al final puede denunciar así a los que lo han tomado y por eso mejor métese a su carro y váyase y solamente los espantan hay multas por orinar en la vía pública ¿no? y los que están orinando están borrachos entonces solamente les llaman la atención y los mandan orinar al parque hay tantas costumbres que tienen que cambiar al árbol que está al frente porque al frente ya es Lima ¿se acuerdan? y como no es el distrito ya no es José María ya que se lo pasan de taquito el problema a los otros está malo hay varios costumbres el escupir en la calle cada día hay más el hablar por teléfono en los cines tú ves el domingo esa zona y es una zona muy bonita limpia porque barrieron en la noche más al día siguiente de lunes a sábado barrieron en la madrugada barrieron en las 2 de la tarde pero en ese momento está limpia la calle más todo el día es una de papeles de bolsitas de galletas de sándwiches porque son todos toda la gente que estudia por ahí hay harta universidad harto instituto entonces cualquier cantidad salen comen y todo lo tiran al piso no hay una educación para los chicos para ese tipo de cosas están destruyendo su propia ciudad y bueno si los chicos destruyen su ciudad ensuciándola imaginan de lo que puede hacer un tipo con plata con baja educación y que pone ruidos molestos a los demás además yo me acuerdo haber pasado una vez por ahí y haber visto una asociación de pescadores que se reunieran en una protesta la caja del pescador que continuamente todos los años nos tenía por fechas de octubre a noviembre sus huelgas de hambre y murieron dos a tres viejitos que son mayores ya que eran los que venían a protestar ahí murieron atropellados justamente en ese grifo frente a ese grifo este año y también este había mucho era una zona muy como que había propensa a que haya basura ¿no? es que por los estudiantes hay cerca de seis universidades grandes hay cualquier cantidad de institutos y todos los chicos salen salen a comer o entran comiendo están en los internet todo al piso no hay un solo tacho de basura no hay un solo tacho de basura más que en las esquinas del parquecito o en la avenida de equipa y en las zonas donde deben poner tachos de basura los propios institutos los propios institutos o universidades sabiendo que sus alumnos son los que ensucian más la calle son los que deberían poner sus tachos con su publicidad que importa pero poner llenarlo para que esa gente los bote la basura ahí es feo ver una ciudad bonita con parques con el parque de aguas con el estadio que va a ser a todo dar con el campo de Marte atrás pero con todas las calles hechas una porquería quería mencionar un ejemplo claro de eso que acá cruzando el puente del Yokey Plaza los mismos ambulantes como ven que botan la basura al suelo ellos mismos ponen tachos ahí para que no se ensucie el lugar en que ellos venden y que la gente pase y pueda comprar eso debería hacer te voy a decir algo ese es otro problema no es la gente ensucia y muchas veces la gente de los propios negocios que hay en mi sector yo te puedo hablar de mi sector el otro día me venía dos cuadras más allá y una señora me dice señor usted es de la junta vecinal si mire ese señor de ese restaurante son las 4 de la tarde tiene cevichería y está botando todos los restos de su comida a las 4 de la tarde de lo que ha pasado a dejarlo ahí yo saqué mi carnet mi fotocheck me fui hasta me acerqué a usted no se espérense le mostré el líder soy presidente de junta vecinal te veo botando la basura a esta hora yo mismo te voy a denunciar y te voy a cerrar hacer que te cierren el local los dos muchachos tremendo costalío de un costal como una bolsa de cemento de nada pestilencia pescado la tuvo que meter porque no es hora de botar la basura a las 4 de la tarde la hora de botar la basura es en la noche a partir de las 8 o 9 de la noche y a esa hora usted bota la basura en su restaurante yo boto la basura a las 9 de la noche 10 a veces o sea media hora antes porque el empleado tiene la orden de dejarme la basura en mi pasadizo hasta la hora de botar la basura y botarla afuera y bien tapada porque si no se pegan las moscas también ahí entonces uno tiene que tener sentido de salubridad para con la demás gente porque capaz a mí no me gusta la pestilencia pero también no puedo mandar la pestilencia a otra persona correcto entonces para eso hay bolsas negras de basura hay este para los plásticos hay un orden cierto todo tiene que tener un orden lo que pasa que acá el peruano no está acostumbrado a un orden y el que es como yo desordenado es loco te das cuenta y eso no funciona por ese lado por ese lado es cumplir las leyes cumplir las normas que da el municipio y todos vivimos felices imagínate callado las normas se cumplen la basura se bota la gente no bota al piso la ciudad sería esta ciudad tiene para ser más hermosa que cualquier ciudad de Latinoamérica el que ha viajado y ha visto como como viven en Santiago como viven en Colombia como viven en Sao Pablo como el bonaerense como trata su ciudad se da cuenta que caníbales que somos o sea por eso nos ven a nosotros en Europa nos ven que creen todavía que nosotros tenemos una pluma en la cabeza y no es así pues pero tenemos nosotros que empezar a cambiar esas cosas porque no solamente el auge es económico el auge también tiene que ser mental y educativo de las personas ¿no? no podemos tener caras de chipivos de lo que sea uno porque somos ya mestizos pero no podemos exigir que haciendo que nos piensen los países del primer mundo que nosotros somos pues caníbales que estamos en la prehistoria de la educación y con estos actos lo demostramos listo ahora sí muchas gracias señor Rivera nuevamente por estar con nosotros aquí en el programa en Extremos y en Sol Frecuencia Primera y vamos a seguir en contacto para ver si hacemos más cosas aquí en el programa apoyarlos apoyarlos en este sentido en todo lo que se pueda porque es el que hace las cosas que estoy haciendo o que pienso que he hecho bien es porque queremos ver una ciudad cambiada diferente una ciudad mejor para que vivan nuestros hijos aprender a convivir especialmente claro que sí eso es lo importante aprender a convivir respetando al vecino el derecho de uno nace donde empieza el del otro así es gracias